Novedades en Red Minicosto ¿Vos que estás mirando Compra Inteligente TV, el programa de la Red Minicosto? ¿Y estás pensando en cocinar algo rico y práctico? Te presentamos la línea de lomitos de atún Molto, en sus dos variedades, en aceite y al natural. ¿Y qué tiene de práctico? Que te olvidás del abrelatas, porque viene con abre fácil, así que es muy simple y práctico. Y dentro del mismo vas a encontrar el verdadero lomito de atún, por eso es un producto de altísima calidad y a un precio justo, que lo podés comprar en cualquier local adherido de la Red Minicosto y en tu supermercado amigo. ¡Gracias!